Buenas noches, antes de ir con toda la información, vamos a ver estas imágenes, porque prueban cómo la violencia se ha normalizado tanto en algunas zonas del país que parece que ya ni las balaceras a unos metros espantan. Anoche se jugaba un partido de fútbol en la colonia Cajemesto, en el norte de Ciudad Obregón, y se dio una balacera al lado de la cancha, al lado del partido. Pero como se ve, solo unos pocos prefirieron correr. ¿Qué es lo que dice esta imagen? Bueno, ayer también el INEG informó que Ciudad Obregón es la tercera ciudad de México donde la gente se siente más insegura. 90.3% respondieron sentirse inseguros, 9 de cada 10. Aunque, a juzgar por las imágenes de este partido de fútbol con balacera al lado, el porcentaje parecería ser exactamente al revés. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, el ataque fue directo contra un entrenador identificado como Jorge Alberto, y ya se tendrían identificadas a las cuatro personas que bajaron de un auto y dispararon contra él. Anoche, en Ciudad Obregón. Hay un jugador ahí tendido en el césped artificial. Ya se acaba este partido, señores. Desgraciadamente acaba de ocurrir, pues, un asesinato aquí a las orillas de la cancha donde estábamos transmitiendo. Ya el partido queda así como quedó. 3 a 1 el marcador, señores. Ya nos vamos porque esto se puede poner más difícil. Un acalambrado, marcador 3 a 1, algunos pocos corrieron y los demás tranquilos. Habría quien llamaría esto la normalización de la violencia.